¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chai y hoy la vemos en otro episodio de Stalker Nos quedamos acá en la última vez, me río porque dice tengo el culo sabache y le he dado joda con eso bastante Pero no me pillan que no me ría por favor porque me da risa Si me da risa no puedo hacer nada, me da risa Claro, con esa arma es genial y con esto también Corre, corre Mierda, necesito curarme Misión fallida, no lo pude lograr, voy a matar a esos hijos de perra o lo mataron No eran tantos la verdad, pero ya lo he intentado creo que dos o tres veces Mira el hijo de perra, güey Lo he intentado un par de veces y no he podido Yo no sé, supongo que intentarlo de nuevo ya para qué No todo se va a poder en la vida, así que bueno Parte B Cigarros y cosas por el estilo Igual les robo porque me equivoco con las cosas O sea que me van a servir definitivamente No, no Si me van a servir así que Así cargo la metralleta y esa metralleta me sirve a mi pero Por lo menos para defenderme Me caí, bueno, ehm Aunque sea para defenderme Así que estamos viendo Y parece que ya no hay más de estos tipos Me pareciera que no Pues intenté defenderlos pero no lo logré Fallé en el objetivo, pero bueno No sé, nada que pueda hacer Ante eso Yo creo que ni siquiera vale la pena mirar el mapa Sinceramente Es como que Un poco inútil Te lo están marcando, te lo marcan todo el rato Y la verdad que No sé si valga la pena realmente Mirarlo No tengo idea, creo que no Creo que no vale la pena Entonces me cansé y no puedo hacer nada No sé como, supongo que Ah, ok, si paro recupero Como la velocidad, por decirlo así Como que descansas Eh... Eh... Voy a aguantarme un rato ahí A ver, para correr un par de kilómetros Eh... Y es bien difícil, sinceramente No... No es de los... No es de esos juegos que uno dice Ah, pero bueno... Es fácil Lo... Lo paso rápido No sé si... Si será largo o no Porque no sé Pero... Pero sí sé que... Es un tanto difícil Eh... Mueres y mueres Mueres y mueres Ok... Tengo uno atrás Sigo... Sigo... Sigo muriendo muchísimo No digo que no Pero... Ya aprendí aunque sea que... Eh... Tengo que... Guardar... Definitivamente Pero me fui primero por ese Porque, claro Ese era el que me estaba dando Por el... Por el... Por el de atrás Eh... Y la verdad que... No era tan conveniente La verdad Pues tengo dos Dos allá Dos... No, más de dos Son dos, pero bueno... Son más de dos, pero... No me quiero gastar todas estas balas Porque... Son como las balas... Uh... Son como las balas que más pegan, ¿no? Así que... Voy a cambiar de arma Voy a comerme uno de estos Voy a comerme otro de estos Porque estos son los que más te recuperan No tengo tantos de esos, pero... Puta... Los que tengo... Me los voy a comer, o sea... Ok... Eh... Voy a cargar... Siempre es bueno tener dos balas Sobre todo... Sobre todo... Sobre todo por eso, ¿verdad? No es bueno que... No tenerlas, la verdad La cagó, güey... La cagó... Estos hueanes son... Pero... Highlanders, güey... No tiene nada... Eh... Y no es que me queden... Me he comido todas las curitas y todas las cosas, ¿verdad? Voy a cambiar por una pistola... La verdad que creo que a lo mejor me puede ser más... Precisa... No sé... Lo que sí me pasaba en... La última vez... Era como que... No le pegaba nunca, güey... Oh... No sé... Oh, conche... Tu madre, güey... Mira... Qué hijo de la verga... Entonces... Puta... Estoy acá con esto... Estoy tratando de que no me maten, güey... Eh... Tratando de pasar esta mierda... Porque, bueno... Es muy... Es muy mierda... Es muy difícil... Eh... Y yo no sé si apuntar así... O apuntar así, la verdad... Son dos cosas que me pregunto... Yo no sé cómo... Eh... Ah... El tipo se tuvo que haber subido por acá... Se me van a cagar las balas, güey... Eh... No sé... Ah... Ya lo vi... Tiene una escopeta... Voy a cambiar Porque no tengo balas con eso No sé Encuentro como unas minerales No sé qué mierda será Acá están Concha de su madre Esta hueá es peludísima Dificilísima Puedo decirlo de alguna forma No sé qué mierda Será esa hueá Pero lo recogí Voy a grabar Porque realmente es como que puta madre Avanzas, te matan, cagaste Y cagaste Y cagaste No hay vuelta atrás Si entonces mate a dos Ya no voy a tener Por lo menos por ahora De esas balas Mate a dos, ojo Acá viene Viene otro O sea que no No sé si está ahí O sea lo vi De hecho lo veo Pero Pero Que voy a ser más Más delicado Porque Por no protegerme O sea Me mataron No sé si está ahí O no está ahí O no está ahí Ya lo vi Lo tengo ahí O sea Ya ok Los mate Parece que Parece Parece que a todos No estoy seguro Tengo harta Concha de tu madre No, no, no Están ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aún Quedan vivos Chicos Y esto no es bueno Para nada O sea Mierda Ese uno Me podría matar Y me caga todo Y en serio Que me daría Mucha rabia Tengo que esperar A que cargue Solo tiene Solo tiene Dos balas Así que Era como Lo que tenía O sea En el sentido De que Si usé escopé Igual que yo Son solamente Dos tiros Se echa Cualquiera De los dos tiros O se echa Por lo menos Un tiro Y ya Es más fácil La verdad Entre que cargue Y todo Me dispares Como que Tengo un chance Para poder Matarlo Así O sea Las armas No me interesan Tanto Las armas No me Me dan Exactamente Lo mismo Así que Bueno Voy a grabar Porque ya Los mate Y no los había Logrado matar Y vamos A avanzar Un poco Más A ver Que tanto Podemos Avanzar Vamos A ver Ah Pasar Esto es por Niveles Así que Me voy a saltar Un poco Esto Entonces Ya No sé Si Vamos A ver No sé No sé La verdad No sé No sé No me estoy Moviendo Yo Te hacen Como una Muestra De terreno Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día De hoy Ya saben Suscribanse Al canal Dejenme Like Sin En el video Comenten En el video Saben Que Abajo Me van En el link En el Equipo Le hacen Click Los va a llevar Directamente De TGN Desde ahí Pueden comunicarse Con ellos Y ver Si es Que quedan En el equipo De TGN Si ese Fue el caso Ya saben Le dan Contrato O no Lo firmen De inmediato Asegúrense De que Realmente Es lo que Ustedes quieren Y eso Chicos Los veo En un próximo Episodio De Stalker De Chernobyl Cuídense TGN TGN